Muchas gracias, señor presidente, estimados compañeros y compañeras diputadas. Para nadie es un secreto el déficit fiscal que estamos enfrentando en este momento y que atraviesan las finanzas públicas. Las reformas profundas que debemos realizar para combatirlo no son pocas y tampoco agradables para muchos e implican muchísimo sacrificio. Muchos sectores han visto recortados sus privilegios, lo que incluye que ha generado contradicciones en figuras emblemáticas de algunos partidos y sindicatos. Nadie dijo que solucionar el déficit fiscal sería sencillo, requiere de un compromiso país en que todas las instituciones públicas debemos tocarnos la faja, ahora más que nunca los preciados recursos de los costarricenses deben ser usados con la máxima eficiencia si no queremos enfrentar una crisis aún peor. De ahí que desde la Asamblea Legislativa debemos enviar las señales correctas a la ciudadanía como el compromiso de sumarnos a este gran esfuerzo nacional por equilibrar las finanzas del Estado y evitar una catástrofe que tendría duras repercusiones sociales en caso de no hacerlo. La Asamblea Legislativa liderada por Liberación Nacional y la Alianza ya ha dado los primeros pasos no solo impulsando y aprobando iniciativas para reducir privilegios y volver más eficiente al Estado y luchar contra el contrabando y fraude, sino que también haciendo esfuerzos a lo interno. Sin embargo, no es suficiente. Si queremos que otras instituciones se sumen a los esfuerzos por reducir el déficit y vean la importancia de apoyar estas reformas, necesitamos de autoridad moral. Es por ello que la iniciativa, como la contenida en el expediente 19.559 para el límite del gasto estatal en las campañas políticas del 2018-2020 que busca reducir la deuda política, resultan de trascendental importancia. Aprobarlo sería una muestra más de compromiso de todos los partidos que componemos esta Asamblea Legislativa por mejorar la situación financiera del Estado. ¿Qué mejor forma que reduciéndonos los recursos que el Estado nos ha girado por concepto de contribución estatal a los partidos políticos y que nos obligaran a gastar más inteligentemente? Esta reforma reduce del 0.19% al 0.11% la deuda política por las dos siguientes campañas, pasando de 59 mil millones de colones a 34 mil millones con un ahorro estimado hasta de 25 mil millones de colones. Sin embargo, es un tema que debemos abordar con mucha seriedad. Recordemos que la contribución estatal a los partidos políticos es necesaria para poder tener una competición democrática y limpia y evitar así que el financiamiento privado invada las agrupaciones políticas y las deje vulnerables a sus designios. Ello es importante tenerlo muy presente, sobre todo en tiempos en que el dinero del narcotráfico acecha a todas las organizaciones sociales e instancias en las que puede filtrarse. Reformas como estas deben ser acompañadas con otras que las surtan de integridad. Una reducción sin medidas compensatorias como las que las franjas electorales en radio y en televisión, transporte gratuito en las elecciones y la entrega oportuna de dineros a los partidos políticos podría repercutir negativamente en nuestro sistema de partidos políticos y sistema electoral. El remedio podría resultar peor que la enfermedad. Es necesario además mejorar los controles internos y externos de los partidos políticos para garantizar la transparencia en tiempos en que la ciudadanía exige probabilidad de una clase política en la que él ha dejado de creer. Debemos devolverle esa confianza administrando de mejor forma los recursos que recibiremos. Ese es el trabajo que las tesorerías y en mi caso como tesorera del partido hemos impulsado en liberación nacional alcanzando óptimos niveles de transparencia. Un minuto, puede continuar diputada, ella tiene 15 minutos. Óptimos niveles de transparencia en unas finanzas sanas. Sabemos que esta reducción vuelve más complicada la vida partidaria pero también reconocemos que la difícil situación del país amerita sacrificios. Por tal razón, Liberación Nacional se mantiene firme en su apoyo a reducir la deuda política por el bien de Costa Rica y por el bien de todos los costarricenses. Muchísimas gracias.